Evita el gas, vea la zona térmica. ¡El novinito! ¡Elimina a todos los objetivos de la zona! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juegos Dos personas En el circuito Que bendición Que bendición Dile like Enemigo entrando en el área Diablo, fallé todos los Dos personas Que rata Es que la verdad me siento muy Como si me he estado en el control Me gusta el mouse El teclado Me siento Deja Cuanto El teclado Ya Cuanto Puedo encontrar Mi alas de esas Dos personas Mano, seba Descubriendo la testa Viva Y entre En el lado El teclado 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 Pero que bendición Cuando comienzo El teclado 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 La misión principal es eliminar a todos los que tienen un soldado enemigo acercándote. Hay que dejarla presionando. ¿Vieron? Estos son amigos. Ahorita vio uno por aquí, pero... Me siento demasiado lento. Hay que dejarla presionando. Al cuadro. Ay, sueldo. Que venen ha sido. Voy a buscar aquella arma porque no me di cuenta que esta es. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, mi madre! ¡Me huí! Cagao ¿Dónde está, güey? ¡Ay, ya sé de dónde está! ¡Ay, Damn! Estas acabado, te enviaremos de vuelta a la base. Que asco soy. Mira muchacho. Vamos a... Apex Legends, aquí va. Esta cargando. Pero la verdad, estoy jugando muy incómodo y guardo con teclas. Y a ratón, a control, pero me siento muy lento. Que bendición. Vamos a poner que hablan español. Aquí hablamos Spanish. No sé que les comience a la búsqueda. Y ve aquí ya no nos vemos. Eh, te llega con un loco ahí. Es que Ivor es mi premio. Saludos, Seba. No sé. No sé si nos vemos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! que bueno muchachos pongan cuartetos vamos a jugar battle royale de mesetana pongan cuartetos y eso vamos a hacer que ah? como se hace esa vuelta? ah quien es el lider? no no se quien es el lider pero acaban de poner de meseta y es mejor que juguemos battle royale ahi lo puse inicia pues dale chico 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 2, 3, 2, 1 para no duro, vamos con todo ¿Puedo jugar al primero antes de que salga el 2 o...? como el ruso o alemán o no y así más bien jajaja son brasileños vamos a ver que hay donde eres de colombia somos cercanos yo soy de venezuela estoy aquí vecinos hay un nivel doscientos cincuenta dios yo juego a las tecladillas ratón pero ahorita estoy usando esta micrófono, esto que se usa porque yo estoy jugando en un play 4 que tiene solo dos entradas USB si me conecto ahí, tratando de matar entra en calor mientras puedas, nos desplegaremos pronto basta de entrenamiento, es hora de enfrentarse al enemigo bien a mi siempre se me aburre a los nombres de las personas que están hablando y quedan ahí en la pantalla a mi le pasa mucha gente 5 segundos para alcanzar el gas se acerca muy rápido, a la zona segura dale, ahorita ya hay un tornado vamos yo no veo nada, no veo movimiento, no veo nada no, no ha dicho nada de la, no ha dicho nada de la computadora de que haya caído gente ya tienen arma no que por ahora no yo ahorita estoy jugando a control y me siento muy lento, no se como subirle la seguridad en que juegas normalmente en mouse con mouse oh, en la pc, donde es en la pc no, conecto el mira, ahí están en el helicóptero ajá estoy a la derecha conecto el helicóptero enemigo para el caso ajá, conecto el mouse y lo otro a la play y jugo mmm y comencé a jugar así aprendí a comer en un día no, no, no la verdad es que yo tenía mucho tiempo que no jugaba esta es mi primera partida de este año hace mucho tiempo no jugaba estoy un poco frío, tengo que coger otra vez la gara yo sí juego, pero ahorita estoy aquí en mi cuarto de mi papá ahorita estoy usando otro televisor entonces me siento muy incómodo para usar el mouse necesito un sitio alto tengo un francotirador y tengo bastante dinero bueno, 5 mil subete en ese apartamento mierda vamos de cacería vamos a cazar vamos al número 2 ahora, ahora ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? ¿qué número? ¿verde? ¿verde o qué? ¿verde? ¿verde? ¿qué es el azul? el verde, verde no, no, entonces vamos allá con el rosado el rosado, el 4 vale, ahí voy a contestar si el tipo de medias que haríamos un rato de espalderos aunque escuche los pasos identificamos distintas fortalezas sus posiciones están indicadas en el mapa táctico pero creo que los homразes se fueron los ponemos audible de pelotón fracasó volverá a la base no te confíen mucho sí pero ten pendiente porque lo pueden curar aunque se fue alguna vez le necesitamos revivir al compañero de nosotros más bien sí y yo tengo ahí vamos yo te acompaño vamos 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 vale está tratando de subir por aquí pero no dale vamos a coger el carro y nos vamos a la tienda no sé por qué estaba jugando solo el compañero tu equipo está en la zona segura bien en el área verde vamos vamos rápido por el techo vale la tienda señalame la tienda por favor actúa cuando lleguemos hace un reconocimiento de la del área para ver si tenemos enemigos o algo bueno ahí está una camioneta quiere decir que va a haber enemigos y el guardián que seguramente cuidado cuidado el techo es que va a revivir el que te… subete al… subete… subete al al… a los edificios al… subense por favor dale el… el verde tu tenes la plata no cómpralo dale dale te cubrimos yo ya yo lo reviví al compañero si, ya viene por acá cuidado por así que no podemos espaldir si eso es lo que estoy viendo asegurándome de... ya creo que ya cae... ah no, ya viene del aire ya se me olvida esta marcar así con el control una flechita hacia arriba por aquí bien, vámonos vámonos con el compañero vámonos a pie, el carro es muy... el carro es muy boleta tenemos un contrato, ya se acabó se acabó podemos coger el contrato que tenemos aquí al frente vamos, vamos, ahí esta cerca ahora en movimiento cuidado con las esquinas por favor en la tienda en la tienda disparale, disparale, disparale se metió por aquí voy a subirme por el techo hoy dale súbete yo me quedo aquí afuera mirando vigilando la zona en la tienda 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 Está abriendo una caja fuerte el cabroncito Yo me confié porque lo vi y como vi un nombre de uno de ustedes dije no, es un compañero y me mató No le dispare Cuidado, cuidado Ese deber está todavía cambiando Sí, está ahí, está justo en el primer piso, no ha subido Ya viene una entrega de armamento Ah, son dos güey, son dos hijueputas A mí también Dos Ay, yo nunca conseguí Pero son bien rato, ¿verdad? Tu compañero de equipo fue enviado a olvidar Él le hizo una oportunidad para redesplegarse Puta madre Un compañero de equipo fue enviado a olvidar Uf, lo maté de mierda Si yo hicimos fue, puta Hay compañeros fuera de la zona segura Ay, me quedé aquí yo Eh, no está el equipo Porque están todos muertos Vente, vente para acá Pero necesito armas Vente, acompáñame aquí mientras cojo algo Ah, no, me puedo creer que aquí no hay Ah, aquí hay uno Ay, hijo de su puta madre Destrozaron a tu compañero de pelotón Ya no está con nosotros Eh, vamos, vamos por ese que nos mató Bueno Marcando fusil de precisión Voy Perfecto ¿Cuántos años? No sé, aquí no tenemos nada Si los hubieran marcado yo tal vez tratara de ir Pero no, no los vi No, pero tienen que estar ahí Deben seguir ahí Sí, o cuidado Deben estar cerca Cuidado Cuidado Cuantos eran los que No veo Cuantos eran los que Miguel, lleva eso para allá, por favor, donde estaba Lleva eso en donde estaba Déjalo en donde estaba, por favor En donde estaba, donde lo agarraste, córrele Si me da dinero, creo que lo puedo curar Tenemos que ir a la tienda Pero ahí en la tienda estaban ellos Entonces Vamos con cuidado Y Pero Creo que va a faltar porque son cuatro mil, ¿no? Sí, 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 son cuatro mil Alta el 300 Ahí en esa tienda fue cuando nos mataron Ahí sí No, pues yo creo que han de haber ido a toda la fe de estos datos De todas maneras con cuidado Y ahora sí tenemos el dinero para comprar Cuidado porque activaron un nuevo AV Vente, vente Ahí la tienda Aquí fue donde me mataron a mí Ahí está, a mí también Ahí quedó mis cositas Bien, te doy el dinero Toma, 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 agarra efectivo aquí Y revive a uno Cúbreme, que estoy aquí que me matan ¿A quién curo? ¿A Andrés o a Ebi? Al que sea, al que sea Mira, mira Mira, Andrés trae para vivir, mami Tiene dinero, sí Y aquí hay un autorref Cuidado, cuidao, Teben, ahí Ven, vamos a arreglar porque Te va de espalda Ven, me voy a subir más bien aquí al edificio Ravide, por favor Hay que buscar el dinero Si nos subimos a este edificio Podemos hacer algo Y por favor, cojan francotiradores Ahí abajo vi uno El adentro, aquí afuera también vi otro Me están disparando desde el edificio Yo lo sabía No, no, desde el edificio Me disparan, me disparan Arriba Ya lo miré, güey, aquí yo tengo altura Me quitaron Le di, le di, le di Me mataron Me mataron Revivete, revivete Yo estoy apoyando No, 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 hay tres Tranquilo Mira Por eso les dije Si nos subimos a este edificio Lo hacemos Pero ya se nos adelantaron Lo que podemos hacer es Yo le pegue un tiro De todas maneras Lo que podemos hacer es Que ya viene la zona Corramos hacia la base del edificio Y Le subimos Le subimos por la tirolesa Vámonos Yo necesito chalecos Seguimos chalecos No, todos, todos necesitamos chalecos Equipo, por favor, todos juntos ¿Dónde? Oh, vale Vale, madre Ah, se fui yo Ah, se fui yo Ah, se fui yo Cuidado con esos de ahí Pásame, enemigo aquí Pásame Ese soy yo No Cuidado con esos de allá al frente Ay, Dios Ay, Dios Dispare sin querer Cuidado Cuidado Se van a Los que están arriba en el edificio Se van a tirar justo ahora La La Fue la Fue la Me morí Oye Ya se tiraron Pero que haces allá Ya ves que se me cae lluvia Finalmente Y ni siquiera puedes revivirte Que es lo peor No Ni podemos revivirte tampoco Parece que tenemos a otro Ah, bebé Al suelo Eso es el Gulag Aquí Tienes que luchar por ahí ¡Cruzado! ¡Vamos! ¡No muere, por favor! ¡Aca! ¡Enemigos! ¿Tienes enemigos ahí? afuera adentro adentro no se dime por ahí corre un vato ya no se mete eso es lo obvio porque no nos mató pero por acá van a andar arriba entonces ya se escuchó el disparo por favor equipo no se mueran vengan me va a matar por favor no puedo estoy adentro de la casa andrés también se va a morir y no tengo como regla de todo pero porque te metiste a la casa sobreviví en algún lado bueno vámonos a Bueno, yo estoy con el amarillo, creo que no habla español Pero... No, 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 lutea tranquilo por acá Se supone que había uno, pero nunca lo vi El amarillo deberíamos irnos de una vez Vénganse, vénganse Sí, voy allá Aprovechándole ojo a la zona, a ver si no nos vayan a matar por el camino Todavía quedan adentro tres tiendas, pero el pedo de alguien quiere conseguir feria Sí En esta zona Dimitri, consigues m*** En esta zona militar Contrato de más buscado aceptado, prepárate para el contacto Oh, no man Oh, ese contrato está chido Abre cajas y abre todo lo que puedas para que de volada pase el tiempo, el contrato Sí, le expila por acá Sí, por favor Sí, porque... Una sacking m*** Uy, mierda, la zona Vénganse Y nos rodeen porque les pueden llegar de espalda Si me van a matar, creo que me van a matar de una vez ¿Tiene gente? Sí Es que caiste muy lejos No, estás hasta por allá, abató Por ahí vienen Por ahí vienen Vente, vente, vente Corre Corre para acá, lo más rápido que puedas, correr La zona, te chingo Sí No, es que ya me habían visto Bueno, vamos Voy a ver si te ayudo Si puedo, puedes matar a los que te estaban disparando No, cuidado Tienen máscara Y están también De luz Ah, sí, ya lo vi Hay movimiento Cuidado Cuidado Nos vi a la derecha Vienen, creo Vienen, creo Zona segura reubicada Yo creo que hay que tener cuidado con estos movimientos Víralo, ahí enfrente, carajo Los dos Uno arriba y uno abajo ¿Dónde? Uno en el techo No veo Ahí por donde estás tú, Andrés ¿Le di el del techo? Víralo No lo veo No lo veo más Recarga allí Cuidado con las esquinas Que ya Por atrás Métete en la ventana Le di ahí de adentro Adentro de gente Yo le di Me dieron Puta madre No fuera Le quité todo el chaleco Todo el chaleco se lo quité El enemigo aquí Por atrás Por atrás Por atrás Cúbrete Cúbrete Y Y Y Y Muy bien hecho Ha sido duro Pero emparejaremos el marcador Abandonen con grupo Abandonen con grupo Muchachos ¿Me escuchan bien? Sí ¿Me escuchan bien? Sí ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿ exploited ¿No? Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ofica ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vengo aquí! ¡Banded! ¡Azimmer! ¡Acernas acercándose a su posición! Vea la zona segura ¡Allá! ¡No marca! Vengan sí Vengan sí ¡Ahí! ¡Ay ! Se tiraron. Yo creo que no voy a poder terminar esta partida, me parece a mí. ¿Que qué? Que no creo que pueda terminar esta partida. Mira, que hay uno aquí conmigo. Puta madre. Ni lo maté, se me tiró. Ya se me cayó. Se me cayó linterna. No, no. Equipo, tengo uno aquí. ¿Dónde, dónde? Ahí donde marqué, en el edificio. Yo le disparé con la pistola, pero se me escapó. Y ya no lo volví a ver más. No sé si se me... Si habrá ido para otro lado, no sé. Ah, y aquí está. Lo dejé casi, casi que... Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Pues hay uno arriba y uno abajo. Tiene Franco tirado ahora. Ahora. Cuidado, hay un posible enemigo aquí. Entendido. Ya lo vi, ya lo vió el puto. Me tiraron un... Objetivo detectado. Ahorita me había matado el tío, el lanzacohete. Cuídalo, ahí va otro por allá también. Me dio el... El del lanzacohete me dio. UAV enemigo activo. Lanto marcado. Ahí está viniendo. Me serviría algo... Salió, salió, salió. Pero te da. Qué buena, qué buena. Buenísimo equipo, buenísimo. A huevo. Le di al otro. No lo pude matar, pero le di. Qué buena. Qué buena. Buena equipo. Me chingaron a mí, güey. Papi, tranquilo. Con esa gente que teníamos ahí, tenemos dinero para revivirte. Había más, como quiera decirlo, si lo mataron al otro dos. Sí, sí. Yo tumbé a uno, y el otro tumbó a los dos. Ahorita si no revivo, pues ahí me traen de vuelta. Bueno equipo. Vale, vale. Buenísimo. Estoy cerca de usted. Güey, había un vato que se llamaba sobreviviente y lo mataron. ¿Qué pasas, mi perro? No, me deja coger... Vamos, Pedro. Vamos a Pedrito. Pedrito Zula. No se, gente. Le van, le van, le van. solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Me encanta el ataque aéreo. Me encanta el ataque aéreo. No lo veo, segundo piso, segundo piso, segundo piso Está ahí, yo le quité ahí, le disparé Quédate ahí, quédate ahí, apunta por la ventana, tú tranquila Ahí, yo le disparé Papi, viene alguien Yo voy a tratar de subirle Ey, ese piro está acá arriba Abajo Sí, piro, te bajamos, te bajamos Muy bien, muy bien Ya voy, papi, hay otro más afuera Hay otro más afuera, afuera Parece que tenemos a otro Al suelo Esto es singular Aquí, aquí Soy yo, soy yo Ay, hijo de puta, estaba güey en el baño, escondido, güey Toma, putos camperos Van al bula Era cual paisita era otra Soy yo, soy yo Voy a evitar un poco de... Perdiste la pelea. Regresa a la base. Ya todos los mataron. Ah, no. Queda Andrés. ¡Eso! Hay otro ahí afuera, eh. Mira que ese te va a entrar. Recarga. Recarga, recarga. Cuidado en la ventana. Recarga el arma. Bueno, aunque sea Andrés, si mata a este y se libra, él tiene para curar. Cuidado en la ventana que te puede llevar por ahí. Atrás, atrás. Tienes que ir hacia atrás. Ese man se fue como para tu derecha, güey. Está ahí. Se vio el tiro. Le trataron de disparar, pero la fallaron. Ah, pues también corrió porque ahí viene la zona, güey. Corre tú también. Corre, 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 corre. Ah, y tiene máscara en que sea. No rodees, ni es que ir derecho, porque ya la máscara se te acaba. Ahí, no. Ah, ni pedo. Esta zona. Mucho de plaza. La primera quita mucho. No, ya vale, oh, verga. Jajaja Nah Bueno Abandoné con un grupo Ah no va a salir Eso es otro yo Tenia 7 mil y pico Tengo un loco Como un loco Entrega de armamento a la encarnada Ahí esta, no le dispare Ahí esta No Abandoné con un grupo El gas se esta aproximando ¿Se acuerdan? ¿Es un ojo? ¿Se acuerdan? ¿Es un ojo? Gracias por ver el video.